¿Qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Ana Fonte. Le presento un avance de la información que verá a las 5.30 de la tarde en nuestro noticiero PlanoInformativo.com. El día de hoy le estaremos presentando la nota periodística del equipo de PlanoInformativo.com que estuvo en la zona de la ola de violencia que se registró ayer en la capital potosina. Así como la opinión de la población ante los hechos violentos. Por minutos que parecieron horas, instantes que se volvieron interminables, se pudo sentir lo que es vivir de cerca la violencia que otros estados de la República están viviendo en estos momentos a consecuencia de la delincuencia y la guerra que se ha emprendido por el gobierno federal. Las autoridades de seguridad pública federal informaron que un hombre logró escapar de la masacre de las 14 personas encontradas en la carretera Zacatecas. El hombre fingió su muerte, huyó herido y fue auxiliado por elementos estatales. La doceava zona militar dio a conocer los resultados de la jornada violenta de este jueves, en la que hubo 21 muertos, 14 cadáveres encontrados en una camioneta localizada en la carretera Zacatecas y siete más relacionados con la balacera ocurrida al mediodía. En el operativo, se detuvo a cuatro presuntos integrantes de una banda delictiva, así como armamento y equipo táctico de comunicación. El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Luis Rentería Monsiváis, informó que los empresarios de este sector han huido de la zona huasteca en San Luis Potosí debido al incremento de la inseguridad y los hechos delictivos. Una persona muerta fue el resultado de un choque por alcance que se registró la mañana de este viernes en la carretera Matehuala. El conductor de una camioneta se impactó contra la parte trasera de un camión revolvedora de la empresa Cementos Mexicanos, Cemex. La tormenta tropical Ernesto afectará a la entidad potosina, en donde se pronostican chubascos con tormentas muy fuertes. La tormenta tropical se desplazará sobre Oaxaca y Guerrero. Esta y toda la información que surja desde este momento en nuestro noticiero planoinformativo.com a las 5.30 de la tarde. Lo invito para que visite el portal de planoinformativo.com y tenga la información completa de las noticias locales generadas minuto a minuto. También para que nos siga a través de Twitter, en arroba Plano Informa y en Facebook Plano Informativo. Yo soy Ana Fonte, que tenga usted muy buenas tardes.